Oiga, antes de la pausa, mire, le vamos a compartir estas imágenes de cómo ya está, ahora sí, totalmente blanco, en Galeana, Nuevo León. Y le agradecemos a Protección Civil del Estado de Nuevo León que nos envía estas imágenes para que vea de qué forma, pues ya se blanqueó. Sí, con las temperaturas bajas que continuaron prevaleciendo en la zona norte de nuestro país. Bueno, en las partes altas de Nuevo León se ven estos mantos espectaculares blancos, ¿verdad? Exactamente, recordando que, bueno, por la altura, arriba de 2.500 metros de nivel del mar, pues ya genera esas condiciones. Claro. Y si usted nos está viendo ahí en Galeana, que sabemos que mucha gente así lo hace, nos sintonizan allá en este sector sur del Estado de Nuevo León, pues que nos envíen fotos también, ¿no? Oye, ya se alcanza a hacer un bonito de nieve. Sí, claro. Ya es bastantita la nieve, qué bonito se ve. Gracias a quienes nos envían todas estas postales tan hermosas que vemos año con año en aquella zona de nuestro estado tan bonita. Ahora abrazamos con mucho cariño a toda la gente que nos ve desde allá. Y con calor también. Sí. Un abrazo cálido. Exacto. En las primeras nevadas de esta temporada de invierno de 2024, bueno, de otoño-invierno, de 23, perdón, ya me está adelantando. Pero así que, bueno, si usted está allá en Galeana, comparta, ¿por qué no?, algunas imágenes en foto y video. Ahí está el WhatsApp de Telediario. Gracias.